Iglesia Jesús Reparador Esta pequeña iglesia en medio del fragor de carretillas y el vaivén de la gente en una zona altamente comercial, fue parte de un gran complejo que hoy ya no existe. Todas las más grandes órdenes religiosas que se asentaron en Lima tenían su casa principal, su iglesia principal, una recoleta o recolección y uno viciado o colegio. La Orden Mercedaria también tuvo su propio colegio para sus religiosas en la ciudad. Este fue el Real Colegio de San Pedro Nolasco y así se llamaba esta iglesia dependiente de la Orden de la Merced y es prácticamente lo único que ha sobrevivido del conjunto que tenía celdas, huertas y claustros. Decimos prácticamente porque en un solar vecino, escondido, yace esta portada perteneciente a aquella obra. Mala suerte tuvo el local, porque después del cataclismo de 1746, el lugar quedó en ruinas y ya para el siglo siguiente el convento fue su preso. En 1889, don Nicolás de Piérola cede el maltrecho local a la congregación de las reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, quienes rebautizan el templo y quienes tienen un colegio en el lugar. Cosa curiosa que en Lima a veces los usos se repiten en el tiempo. La sencilla iglesia ha sufrido bastantes cambios con un estilo neoclásico y neogótico. Algunas otras sencillas imágenes y una Virgen de las Mercedes, como para confirmar su lazo con la Orden Mercedaria. Iglesia Jesús Reparador. Un bello patrimonio en medio del bullicio comercial. Iglesia Jesús Reparador. Nuestra Lima del Bicentenario.